Verde líquido acuoso que se aferra a las cosas, verde árbol, verde fruta, musgo verde, recuerdo que crece en las paredes de un alma antigua añejando vida vieja, haciendo vegetal el mundo interno. Van Zan Van Gogh, bendice tu locura, derramabas pintura y pasión con furor, tú dabas alaridos azules y naranjas, emborrachaste el aire provinciano, inyectaste en el trigo movimientos de color amarillo, llegaste a darle a Dios el cielo tuyo agitado y oscuro y te quedaste sentado en el taurete del rincón de tu cuarto, iluminado. El rojo es un color hambriento que hace brillar la luz del horizonte mientras se devora la tarde. Magritte, cabeza de manzana, cielo plano y sólido, nada es gaseoso en ti, dejaste a mi marido sin vestido de paño y lo colgaste en el sitio preciso donde adquirió sentido verdadero. Magritte, amo tu risa seria, dibuja para mí un planeta de cera, regálame una llave de hierro negra para abrirlo o cerrarlo cuando quiera. Los vestidos cansados se tienden en la silla, desnudos ya de gente como si hubieran muerto, vestidos de mujer fatigados, muy distintos a otros que cuelgan tras cristales coquetos, trozos de seda que guardan todas las huellas y cumplen su función calladamente. Es la raída del amor, tú y yo la destejemos, tiras de un hilo, vas deshaciendo la forma que le dimos. Impasible, te asisto en la tarea de hacer de mí un recuerdo. Almidonado cielo de ciudad, neblinoso y oscuro, árboles hay que mueren silenciosos, monstruosos edificios donde habitan la neurosis ronca y el odio. De vez en cuando los niños abren las ventanas para oír la música y conocer el agua de sus sueños. Hoy tengo miedo de soñarte. Puedes llegar desnudo a amarme, a romperte en mis manos. Puedes llegar a conversar con una de mis otras y yo veré que vives sin poder acercarme, pasajera de obnubilados corredores sonámbules. Ante la inutilidad de todo lo útil, sólo queda salvar la desesperación, afilarla. Para que la dulce intensidad de la vida no huya asfixiada, hay que buscar la roca, hacerla sangrar y al menos saber que algo está vivo aún. La rutina es el demonio de la muerte erigido sobre un lodazal. Siempre me persigue como un loco animal a cuyo paso todo se paraliza. Siempre crece en todo lo que es sombra a mi alrededor y yo intento arder, arder cada vez más hasta no verla. Solar, inmóvil rostro de la luz, agua inicial, arena, ocre, infinito, ámbito de mi sed, territorio del fuego, la lengua de la salamandra es de llama, agonía de mi sed. De la boca de la vida se desprende el disco perfecto, ese sol único, fruto canicular, espina, espada, ámbar de mi sed, lámpara a través del infierno, ciudad del sol, caballo de espejismos. No hay empresa mayor, ni más ardua lucha, ni agonía más prolongada para el corazón del hombre que el amor. Jorge Salamea. La decisión amarga de dejarte naufragando en un sueño de sudor y de sales, de agua quieta. La dura decisión de romper los espejos, el amor, la memoria, mi cuerpo desmembrado, tú y lo único, mi universo, te hago estallar a golpes de silencio. Sensación de ir perdiéndonos al ir recuperándonos, como si en el más intenso momento de la vida, la muerte oficiara su oculta ceremonia. Cerraron la casa y se marcharon a España, como si de alguna manera ese regreso después de generaciones significara un reencuentro, un rescate. Se cerraba el círculo perfecto y ese viaje a través del espacio de un océano moderno era el sagrado viaje en el tiempo, hacia lo que la memoria dio a luz en otros mundos, hacia lo que no pudo ser en los ancestros. Esa tierra española, matriz, lenguaje y piel de la vigilia. En duermevela volvían todos los ausentes y su sombra reflejo inundaría la casa, la nueva casa de piedra y ola donde renacerían. Barca, cielo y ola Era tu voz trayéndome una luna dorada, la misma piel de lo invisible, hijos del sol como dos gotas que germinan en el ocre quemante de la línea que siempre será diurna, la franja tórrida de un mar incandescente donde el agua es incendio y la memoria una fruta caída madurada en el cuerpo. Los ojos del agua Cruzas tierras desérticas durante años interminables, pero siempre llegará el momento. Rabindranath Tagore Cuando la luz se rompe contra el vacío, entonces, solo entonces, nace el agua primera en la esfera del sol. Hay un pozo, una fuente, un río que se crece en pura transparencia y regresan mis sueños a inundar el abismo con su juego de tiempo. Entonces, solo entonces, se abre el mar a mi fuego.